¡Vamos, Pepito! Ya, sube el rey, ahí se me dice, ahora ¡Bua! Se lo para, se pega la gama, no para ¡Eh! Este te lo cuelgo yo en el YouTube, ¿eh? Ibiza Party Baby Me deseas que ves lo que se vea ¡Venga! ¡Venga, ya está, ya está bien! ¡Ábreme la puerta de aquel lado!